Los principales componentes de nuestro proyecto son un botón, un LED, un basal y dentro de la casa hay el botón electrónico y el LDR. Cuando el botón está en el botón y alguien intenta entrar, son el sonido basal. La comisión no ha sido fácil debido a algunos ruidos perdidos y el ajuste del potenciómetro. Otro aerون Otro aeroní